El Padre Ángel Andrés 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 Pero Él les dijo Si no escuchan a Moisés y los profetas Tampoco lo harán cuando un muerto se levante Ni lo creerán Gloria a ti Señor Jesús Gloria a ti Cada vez que leo esto me acuerdo de un buen amigo mío Que le gusta comer muy bien Tiene un excelente asador Realmente su patio Un asador bajo techo Construido en concreto Muy bien hecho Mi amigo Gracias a Dios Tiene muchas bendiciones Y me acuerdo de esas tardes de carnes asadas De langostas asadas y demás Que solía invitarnos Que solía invitarnos Cuando yo todavía frecuentaba mucho esta cuestión Y pienso precisamente en este hombre rico Pienso también en todos los demás que nos reuníamos a comer Hasta hartarnos Y por eso la pregunta Te comes todo lo que tienes sin compartir Qué hermoso es comer suficiente Guardar un poco para ir a entregarlo con alguien que tiene hambre Y qué alegría para ese a quien tú le das Recibir lo que no esperaba Porque tú has querido compartir un poco De todas las bendiciones que Dios te da Las palabras de Jesús el día de hoy en el Evangelio Puestas en boca de Abraham son muy duras Hijo, acuérdate que tú recibiste todos tus bienes en tu vida En cambio Lázaro recibió males Podríamos añadir Tú nunca hiciste algo Para ayudar a tu hermano Por eso ahora sufres Por eso ahora estás recibiendo el castigo Porque no supiste ser misericordioso Porque no supiste dolerte por tu hermano Y fíjense bien que no dice Dios Que le tenía que haber dado todo Sino que el Señor dice Deseaba llenarse con casi la basura Es decir, aquello que se le caía al rico ¿Qué dificultad tienes tú para compartir tus cosas? ¿Qué dificultad tienes en lugar de tirar las bolsas de comida Que no te comiste a la basura? ¿O echárselas a tu perro? ¿Por qué no preparas una parte de tu comida y vas y la entregas a aquel que tiene más hambre? ¿Te cuesta trabajo? Claro que nos cuesta trabajo Nos tenemos que molestar en pensar en dónde pudiera haber a un pobre Hay muchísimos en cualquier parte Y quizá pueda ser que vivas en un lugar en donde no hay pobres alrededor Toma tu carro Sal a algún lugar de donde tú vives Aléjate del centro Aléjate de tu lugar Vas a encontrar pobres Tómate la molestia De no darle tu bolsa de comida Al primer mendigo Que se te acerque Porque probablemente sea simplemente Un drogadicto Más bien busca a un niño Que está en la calle Que tiene hambre Busca a un anciano A una viuda Que no tiene quien le dé de comer Tendrás que buscarla Pero en eso Cuando lo hagas en oración Y compartas un poco de tu comida Estarás salvándote Estarás salvando tu alma Que Dios nuestro Señor Ilumine nuestra mente el día de hoy Para que podamos romper esa inercia Esa comodidad 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 que ni siquiera Se quiere preocupar Por ver que hay pobres Que estarían felices De comer la basura Que tú tiras Hay los pobres Búscalos Ayúdales Quiero aprovechar nuevamente Para dar las gracias A todos los que ya nos están ayudando En la cuenta de Patreon En la cuenta de BuyMeACoffee Les aseguro que Ni un centavo De lo que ustedes Me hagan la caridad De regalarnos a la misión Ni un centavo Se va a desperdiciar Hoy soy un sacerdote Ortodoxo Casado Tengo dos hijas Trabajo Aparte de la iglesia Trabajo en diferentes cosas Para pagar las cosas De mi familia Y también Para portar A la iglesia A la misión No solo mi tiempo También dinero De forma tal Que tengo muy claro Y no tengo Por gracia de Dios Hasta ahora Ni que vivir De aquello que Me den los demás Como ofrenda Para la iglesia Ni que andar Buscando la manera De cómo sobrevivir Del ministerio Igual que San Pablo Trabajo con mis manos Con mi mente Con mi esfuerzo Con aquello que me ha dado Dios Para mantenerme Por eso les aseguro De lo que ustedes me den Todo va a ser para el apoyo Y Dios también Les va a recompensar Bendito es nuestro Dios Ahora y siempre Y por los siglos De los siglos Amén